qué tal amigos muchos de ustedes me están preguntando por por facebook qué es lo que estamos alimentando a nuestros peces betas importados tenemos tres alimentos en global drive que le estamos dando de acuerdo a la etapa cuando llegan los peces aquí con nosotros como saben ustedes allá en tailandia la mayoría le están ofreciendo alimento vivo nosotros en global drive tenemos tres alimentos que ya lo estamos probando directamente con los peces y los estamos trabajando de la siguiente forma cuando llegan la primera semana que estamos ofreciendo lo que es artemia descapsulada ya que como ustedes saben como es un alimento que ya está seco pero es artemia los peces lo van a digerir sin ningún problema y lo aceptan muy muy rápido después de la primera semana que ya se están adaptando con nosotros aquí en global drive les ofrecemos pulga de agua pulga de agua también igual seca los peces se lo empiezan a comer y estamos aportando ya dos alimentos diferentes artemia descapsulada y pulga de agua y ya para la etapa que ya están bien acondicionados que estamos ya de 10 12 15 días con nosotros les ofrecemos lo que es moscas de agua o water flight de global drive que es water flight son moscas criadas en cautiverio con vitaminas y proteínas directamente ya en el producto y se las consumen perfectamente estos son los tres productos que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros peces beta que vendemos directamente aquí en las oficinas de global drive no duden en preguntarnos si tienen alguna duda pongan aquí en la sección de preguntas y respuestas que nosotros podemos comunicarnos con ustedes o se los contestaremos directamente en esta en este vídeo bueno amigos estamos este nos estamos viendo no olviden de checar los demás este vídeos hay también tenemos otros tips y próximamente nuestra sección de enano acuario cuídense mucho